Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de producto Gino y el día de hoy les presentaré el video titulado Camiones Medianos Gino. En este video te vamos a hablar sobre los integrantes de nuestro portafolio de camiones para servicio mediano, para que conozcas todos los beneficios que Gino ofrece con tus socios de siempre. En Gino contamos con una amplia gama de productos diseñados para superar ampliamente sus expectativas y las de su operación. Y nuestro portafolio de camiones medianos no es la excepción. Nuestra gama de productos incluye opciones con y sin litera, dependiendo de las necesidades específicas de tu ruta. Además, disponemos de modelos con pesos brutos vehiculares de entre 10.5 a 12.5 toneladas, con capacidades de carga desde 7 hasta 8.4 toneladas, para el transporte seguro y confiable de tu mercadería. Dicho esto, primero les vamos a presentar nuestros modelos FC-1021 y FD-1021, ambos con 10.5 toneladas de peso bruto vehicular. Con respecto a sus pesos y dimensiones, nuestro FC-1021 es el camión ideal para el transporte de mercadería en rutas cortas, ya que al no tener litera, ofrece un excelente largo carrozado que supera los 6 metros y una distancia entre ejes que le permite una buena maniobrabilidad en todo tipo de ejercicio. Por otro lado, nuestro FC-1021 con litera es el camión ideal para rutas de mayor distancia, ya que cuenta con una amplia litera para el descanso del conductor, mientras otro de reemplazo continúa en ruta para una máxima productividad en tu operación. Además, este modelo cuenta con un largo carrozado de casi 7 metros, ideal para un mayor volumen de carga. Ambos modelos cuentan con un eficiente motor Gino con la mayor potencia y torque de su segmento, 210 PS de potencia máxima y 65 kgfm de torque máximo, características que permiten un óptimo performance en todo tipo de rutas y un consumo eficiente de combustible. Además, cuenta con un diseño exterior aerodinámico y un diseño interior moderno y ergonómico, equipados para asegurar el máximo confort y la máxima seguridad durante tu operación, donde podemos destacar, por el lado de confort, su asiento del piloto con suspensión neumática, lunas eléctricas y cierre centralizado. Mientras que desde el lado de seguridad, podemos destacar el equipamiento de airbag para el piloto y su sistema de frenos neumáticos de doble circuito con tambores autoajustables. En segundo lugar, les presentamos nuestro modelo GD-1226 con 12.5 toneladas de peso bruto del piloto. El GD-1226 es el camión ideal para rutas de mayor distancia y más exigentes, ya que además de su amplia litera, cuenta con neumáticos de mayor tamaño que le permiten una mayor altura sobre el suelo para rutas accidentadas, además de estar equipado con un motor de mayor capacidad. En este caso, se trata de un eficiente motor Gino que ofrece hasta 251 PS de potencia máxima y 75 kgfm de torque máximo, para un óptimo performance en todo tipo de ruta y con un consumo de combustible económico. Por otro lado, su peso bruto vehicular le permite alcanzar una capacidad de carga de hasta 8.4 toneladas, con una distancia entre ejes ideal para alcanzar largos arrozables cercanos a los 7 metros. Asimismo, este modelo mantiene el diseño clásico de Gino, que denota robustez y durabilidad, con un interior bastante cómodo y gracioso, con amplio espacio para las piernas y para guardar objetos y botellos. También está equipado con una suspensión neumática en el asiento del piloto, lunas eléctricas y cierre centralizado, para un mayor confort durante tu operación. En cuanto a seguridad, cuenta con un sistema de frenos mixtos de doble circuito, con tambores que ofrece una buena capacidad de frenado y durabilidad frente a pesadas cargas, además de un freno auxiliar de escape. Como un último punto, no olvides que todos nuestros modelos cuentan con una suspensión reforzada para una máxima confiabilidad durante tu operación. También recuerda que tenemos opciones de aire acondicionado original de fábrica y disponibilidad de colores de cabina en blanco, azul y amarillo. Si quieres saber más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atentos porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Gino Teros y los esperamos en un próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. Nos vemos.